Un ojo deje en los lagos Por un descuido casual El otro quedó en parral En un boliche de tragos Recuerdo que mucho estrago De niño vio el alma mía Miseria hacia de vos Y a sanudar mis pensamientos Entre las aguas y el viento Me pierdo en la lejanía Mi brazo derecho en cuin quedó Señores, oyente El otro cruz a Vicente Que no no sé con quién Mi pecho en pura cauti Lo veo en un jardín Si yo, mis manos en maitén Si yo saludan en el eje Mi blusa en perquilau Que recoge unos pecesillos Se me enreda en San Roseto Un pie al cruzar una esquina El otro en la quiriquina Se me hunde mares adentro Mi corazón descontento Destruye una caminata Y en una calle de nata Se me rompió el estumento Se me rompió el estumento Y en mil gopa nacimiento Mojados en el coligüe Una banda de chirigüe Te vino a dar un concierto Desembarcando en riñigüe Se vio a la violeta parra Desembarcando en riñigüe Se vio a la violeta parra